Nos lo contará Enrique Campino, a quien invito a pasar al podio. Enrique es gerente general de la empresa Wellboard Chile, dedicada desde 1989 al suministro de equipos de bombeo, bombas de pozo profundo, bombas centrífugas, tableros eléctricos, entre otras tecnologías de punta. Pero es, además, agricultor con un campo que alcanza las 700 hectáreas de riego ojo de pivote, dedicado a los cultivos anuales de maíz, trigo, maíz dulce y trigo candial. Y es precisamente de este destacado proyecto del cual nos hablará Enrique a continuación. Así que, un aplauso para Enrique, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos, especialmente los que están aquí en Casa Piedra, y también, si es que nos escuchan, en Radio Arigultura. Quiero partir diciendo que me siento un chileno orgulloso de lo que hemos construido en los últimos años, especialmente porque hemos logrado cambiar la cara de Chile a la gente que más lo necesita, y me refiero a los más pobres de Chile. Desde que en Chile se mide la pobreza, hace 26 años, teníamos un 51% de chilenos que eran pobres. Hoy, llegamos solo al 10,6%. Eso significa que, gracias al esfuerzo de todos nosotros, empresarios, el Estado, los gobiernos, le hemos podido cambiar la cara a muchos chilenos. Y pienso que eso nos debe enorgullecer y debe ser la base de nuestro trabajo. Hay que tener presente que en el año 1990, más de la mitad de los chilenos eran considerados pobres o muy pobres. Hoy día, solo ese 10% representa un poco más de un millón y medio de chilenos. Y parto diciendo esto porque creo que la suma de los empresarios con el Estado son los que logran sacar a Chile adelante y, especialmente, reducir la pobreza. Quiero decir también que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos creado. El gráfico que está a mi espalda muestra el crecimiento que ha hecho Chile, y varios de los expositores han hablado de él. Sin embargo, eso se ha logrado porque han habido correctas políticas, porque han habido empresarios dispuestos a invertir, y porque Chile tiene condiciones que son muy favorables para poder desarrollar este trabajo. Yo pienso que la Presidenta Bachelet tenía razón cuando nos decía que hay muchos chilenos que lo pasan mal. Y yo comparto esa afirmación. Pero creo que la Presidenta ha equivocado el rumbo básicamente porque se ha dejado influir por la retroexcavadora. Muchas de las políticas que se han introducido, se han introducido con el slogan equivocado, con visiones de Chile equivocadas, y eso se está demostrando ahora. Antes de pasar a mi historia personal, quisiera decir que somos muchos los empresarios que estamos aquí muy ajenos a los eslogans que se nos han vendido. Quiero decir que somos muchos los que no somos abusadores, que no tenemos problemas con nuestros trabajadores, que no hacemos trampa con el food. En fin, somos gente honesta. Los chilenos en general nos ha ido bien porque justamente somos gente honesta. El mundo no nos mira con admiración hoy día porque somos tramposos. El mundo nos mira con admiración porque hemos hecho bien nuestro trabajo. Justamente por lo contrario a lo que nos han publicado en el último tiempo, somos gente honesta, trabajadora, y como decimos en el campo, bien agallado. Bueno, mi historia personal empieza en el año 1981, cuando entro a estudiar Ingeniería Civil a la Universidad Católica, y debo enfrentar el primer problema que un adulto joven enfrenta y que muchos enfrentan hoy también, y es que mis padres no podían financiar totalmente mi carrera. Afortunadamente para mí en ese tiempo existía el crédito universitario, y gracias al crédito universitario pude estudiar la carrera de Ingeniería Civil. Por lo tanto digo que estoy y estaré siempre agradecido de este Chile que me dio la oportunidad de salir adelante. También tengo que decir que una vez que me recibí, tuve que enfrentar la realidad. Había que pagar el crédito que me habían prestado. Y tengo que decirles que no fue fácil. Por supuesto significó muchas postergaciones. Pero ¿saben qué? Lo útil y lo bueno de esto fue que me enseñó a valorar lo que las cosas valen. Hoy día nos dicen que todos tenemos derecho a estudiar gratis, pero la juventud de hoy no sabe lo que las cosas cuestan, porque casi todos se lo dan, o los padres o el Estado. En esto llamo yo una primera reflexión humana. Yo pienso que Chile, más que gratuidad en la educación, necesita calidad en la educación. Para los que hemos tenido la suerte de viajar, así como Eduardo, hemos podido constatar que los trabajadores en el mundo son mucho más calificados que lo que son los chilenos. Por lo tanto, cuesta entender que en las políticas que estamos llevando adelante estemos más preocupados de regalarle a la universidad los que pueden pagar que preocuparnos de los alumnos de escuelas y colegios estatales que están teniendo una educación muy mala. O sea, claramente estamos equivocados en el foco de nuestra política de educación. Evidentemente, tengo que decir con mucho orgullo, con sano orgullo, que así como Chile me prestó la plata, yo la pude devolver. Y eso es algo que tenemos que educar. Si cuando nosotros nos dan una oportunidad, después tenemos que devolver esa oportunidad. Y yo, les digo con toda franqueza, es de las cosas que recuerdo, cuando terminé de pagar mi crédito fiscal o mi crédito universitario, de las cosas que recuerdo con alegría fue haber recibido de vuelta el pagueré del que yo me había comprometido muchos años atrás. Por tanto, tener presente que la competencia es con el mundo. Por eso muestro esta foto de trabajadores fuera de Chile que nos permiten ver que el mundo no descansa, el mundo no para. Todos quieren producir y producir mejor. Para eso necesitamos buena educación. Yo tuve la suerte de partir esta empresa, de la que ustedes han mencionado en el inicio, en 1989, cuando Chile era un Chile distinto al que es hoy día. Como les digo a mis hijos, empezar una empresa en 1989 era con pala y picota. Había muchas dificultades, había muy poca información y partir era realmente un esfuerzo. Pero con mucho sacrificio, con mucha honestidad y con ganas de construir un buen nombre, crecimos en Chile y hoy puedo contarles que además de Chile estamos presentes en Perú y en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los pequeños y medianos empresarios también pueden emprender en el mundo. Solo faltan los dos ingredientes más importantes, que las expectativas que tengamos respecto de lo que vamos a hacer fuera y las incertidumbres las tengamos siempre acotadas. Ojalá muy buena expectativa y muy poca incertidumbre. Y nombro estas dos palabras porque es algo que en Chile ha venido deteriorándose. Las expectativas se han empeorado y, por cierto, las incertidumbres han aumentado mucho. Bueno, pero todos ustedes preguntarán, ¿qué hace este personaje aquí adelante que hasta el momento no ha hablado nada de agricultura? Tengo que contarles que en el año 2010, en el periodo del presidente Piñera, yo veía que las expectativas en Chile y en el mundo eran muy buenas. Los incentivos puestos por el Estado, por ejemplo, a través de la ley de riego, muy bien dotados, con mucha inversión. Así que nos aventuramos en mi familia y compramos el primer campo. Y tomamos la decisión de instalar los tres primeros pivotes. Bueno, pero como el mundo vivía un boom de los commodities, nosotros no alcanzamos a instalar el tercer pivote cuando llegó el gerente general de una compañía reproductora de semillas y nos ofreció a arrendarnos el campo porque las expectativas que tenían las empresas de la semillera eran muy buenas. Pero la frase que a mí más me entusiasmó fue, después de arrendar el campo, fue, ¿por qué no sigues instalando pivotes y comprando campo? Nosotros nos hacemos cargo. Y como es algo que yo sí sabía hacer, por supuesto nos entusiasmamos y seguimos comprando campo. Nosotros los empresarios estamos acostumbrados a que las cosas buenas no son siempre así y cambian y hay ciclos en la economía. El mismo gerente general llegó a mi oficina cinco años después, ya con una cara no muy contenta, a decirme, mira, lo siento mucho, pero el maíz en el mundo se desplomó. Y de la noche a la mañana nos encontramos con un campo de 700 hectáreas bajo pivote, donde nosotros nunca habíamos sido agricultores. Pues bien, haber sido 25 años antes empresario me sirvió mucho para poder generar una estrategia de cómo abordar este nuevo desafío. Formamos un muy buen equipo humano que nos ha permitido salir adelante. Yo les puedo decir que hemos hecho cambios en la cultura de lo que nosotros conocíamos del campo. Y hoy puedo contarles, por ejemplo, que las cosas nuevas y buenas que hemos hecho, primero hemos tomado la decisión de no ser expertos en todos los cultivos, sino en unos pocos cultivos, especializarnos. Hemos tomado la decisión de sistematizar la forma de trabajar. Todos los años hacemos revisiones de lo que hemos hecho con todos los trabajadores, incluso los que hacen el trabajo a pala. Y revisamos cada una de las labores. Cada una de las cosas buenas que hacemos las repetimos, y cada una de las cosas que hemos descubierto que hemos hecho mal, las mejoramos. Hemos implementado todos los sistemas de control razonables que se pueden implementar en el campo. Y aquí tengo un ejemplo en la imagen. Tenemos todos los pivotes alumbrados por Internet. Sabemos exactamente cuándo está funcionando y cuándo está parado, cuándo tiene una pan, etc. Aquí les muestro una foto de don Nelson, el jefe de riego, que como ustedes pueden ver es un típico huaso chileno, muy despierto, muy hábil, por cierto, que nos está mostrando en esa fotografía que él hizo andar el pivote que está a su espalda, a través de su teléfono celular. Como pueden ver en la pantalla, nosotros podemos efectivamente corroborar de que el pivote sí está andando. Con eso, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado cambiar la cultura de conversación en el campo. Hoy, por ejemplo, nosotros hablamos de milímetros de riego por vuelta. Es el idioma que todos usamos en el campo. También hablamos de milímetros de riego por semana y esos milímetros de riego por semana los comparamos con la eopatranspiración que hubo en la semana. Hoy hablamos de litros por minuto cuando inyectamos fertilizante. Nunca más hemos usado nosotros la urea sólida, solamente hemos usado 1-32. En fin, hemos incorporado todo lo que hemos descubierto que es bueno, útil y trazable en la agricultura. Por supuesto, incorporamos una estación meteorológica en el centro del campo donde medimos la temperatura, donde medimos la lluvia caída, la eopatranspiración. Analizamos los días grados, la radiación solar. En fin, hemos visto la forma de resolver y atacar los problemas que tenemos en la agricultura. Se nos quedaban pegados los pivotes, resolvimos el problema de las huellas pegadas. En fin, hemos buscado hacer de esta industria agrícola maravillosa un lugar donde podamos desarrollar todas las capacidades que todos los que trabajamos ahí tenemos. Quiero decirles también que Estados Unidos para nosotros ha sido una fuente de inspiración, mal que mal, son los americanos los creadores de este sistema de riego de pivote. Y estamos estudiando seriamente el próximo año incorporar todos los químicos que se puedan aplicar a través del pivote. Por lo tanto, la innovación es algo que está presente en nuestra inversión. Finalmente, tengo que decir que soy una agricultura feliz en mi actividad, plenamente vigente, con muchas ganas de seguir creciendo. Invito a los asistentes que quieran que formemos algún tipo de grupo de trabajo para transmitir información, para contarles lo que hemos hecho con el mayor de los gustos. Me acompaña en la sala Pedro Iribarren, que es el gerente agrícola nuestro, que es muy conocido de muchos de ustedes, con el cual podremos, al final de Enagro, podemos ponernos de acuerdo y ver de qué forma hacemos intercambio de información. En los diez primeros minutos que he hecho mi presentación, les he contado mi parecer de Chile, les he contado cómo me he hecho agricultor y por qué he subido un agricultor feliz. En los próximos cinco minutos quiero contestar la pregunta que muchas personas me han hecho, y es, ¿por qué, si estás contento con tu rubro, si te ha ido bien, ¿por qué no has seguido comprando campos y creciendo? Y mi respuesta es, perdón, y especialmente teniendo presente la invitación del ministro de Hacienda, que nos invita a creer en Chile y a seguir invirtiendo. Y mi respuesta al ministro y a todos los presentes es, es difícil con las condiciones actuales, por el ambiente que los anteriores panelistas han descrito, más las reformas que hay en proceso, que tengamos tanta seguridad para querer seguir invirtiendo nuestros ahorros en esta notable actividad. Primero, quisiera partir diciendo que para mí la idea de reformar la Constitución sin duda me produce problemas. Sabemos cómo empezó el proceso, lamentablemente no sabemos cómo sigue y menos cómo va a terminar. Y aquí hago solo la reflexión del derecho a propiedad. Evidentemente en una cosa que nadie sabe cómo empieza y cómo termina, para todos nosotros tiene que ser una incertidumbre cómo es el derecho a propiedad, cómo irá a quedar el derecho a propiedad si es que hay alguien que va a querer modificarlo. En segundo lugar, se nos habla de la reforma al Código de Agua y aquí el subsecretario Mico quedó, quiso dejarnos muy tranquilos con que el derecho a propiedad no esté en riesgo. Pero para los que estudian la proposición de reforma al Código de Agua se darán cuenta que no es así. La modificación a la reforma del Código efectivamente es devolver las aguas al Estado y que el Estado las administre por la vida de una concesión. Por tanto, a los que somos agricultores que hoy conocemos las incertidumbres de la agricultura, voy a nombrar solo algunas, no sabemos cómo va a venir el clima, no sabemos cómo se comportan los precios en el mercado externo. ¿Le vamos a agregar además la incertidumbre de no saber si vamos a contar con el agua o que el gobierno de turno decida si nos toca o no nos toca el agua? Por último, quiero decir a este respecto, todos los que somos agricultores sabemos lo difícil que es hoy conseguir financiamiento incluso en el Banco del Estado. Por tanto, ¿cuánto más difícil será, si no imposible, conseguir financiamiento el día de mañana cuando solo seamos propietarios de la tierra y con una concesión en el agua? A mí me cuesta entender realmente que si nosotros los agricultores, que somos los consumidores del 82% del agua consumtiva de Chile, el 82% lo consumen los agricultores de Chile produciendo, me cuesta entender que haya iniciativas parlamentarias promovidas o no por el Ejecutivo que no cuenten con la opinión, con la historia y con todas las experiencias que el rubro agrícola tiene. Una tercera incertidumbre de reforma ya promulgada es la famosa reforma laboral. Hoy nosotros no sabemos en qué van a consistir las famosas adecuaciones laborales. Y no lo sabemos y me pregunto a un agricultor que tiene dos o tres semanas para cosechar, por ejemplo, sus cerezas, ¿qué le pasará si efectivamente empiezan una huelga legal 30 días en el preciso momento en que tiene que cosechar? Me imagino que si llegase a ocurrir más de alguno irá a quebrar. Por lo tanto, creo que en relación a la reforma laboral habrá que esperar. Y por último, queda para mí la más nefasta de las reformas que se han promulgado en este gobierno y lo digo con mucho respeto y es la reforma tributaria. Aquí hay dos cosas que quiero mencionar que son un artículo del ministro Arenas de la época cuando nos decía que la reforma tributaria genera estabilidad y certidumbre. Y tengo que leer otro párrafo que está en la pantalla. Con la reforma tributaria nos enredamos y si todavía me lo preguntan yo no se lo podría explicar a los televidentes lo compleja que es. Esta es una declaración de la senadora Isabel Allende en el programa Mejor Hablar de Ciertas Cosas TVN el 5 de septiembre de este año. Yo creo que se explica sola. Por último para graficar lo mala de esta reforma lo mal pensada de esta reforma y peor aún como pretende implementarse en la imagen ustedes pueden ver el código civil chileno a la izquierda el código civil dependiendo del formato de impresión tiene entre 400 y 500 páginas y los estudiantes de derecho se demoran cuatro años en estudiar esta reforma. Lo que está en la imagen que está a la derecha es la reforma tributaria la reforma a la reforma más la circulación del servicio de impuestos internos que también dependiendo del formato puede tener entre 1200 y 1500 páginas pero los expertos y digo expertos solo tienen seis meses para poder estudiarla y ver cómo implementarla. Yo me pregunto ¿cuántos agricultores que vienen de renta presunta y por el sistema van a caer en algún sistema de renta están hoy día preparados para llevar adelante este nuevo sistema de tributación? Yo aquí le pido derechamente al ministro de Hacienda que vea la forma de prorrogar la puesta en marcha del sistema integrado o el sistema atribuido por lo menos unos dos años para que los expertos puedan entenderla y el servicio de impuestos internos de paso cuando emita sus circulares las emita sin errores porque de esas circulares nosotros tenemos que tomar la decisión qué sistema vamos a tributar. Bueno esta mirada ha sido una mirada de corto plazo hoy día los quiero invitar también en los últimos cinco minutos que me quedan a que pensemos en el Chile del futuro en lo que hemos llamado el Chile 2.0 el que queremos dejar delegado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Juan Sutil un muy famoso empresario chileno ha llevado adelante esta tarea titánica de sacar este proyecto adelante y ha formado la corporación Reguemos Chile del cual me siento muy orgulloso de participar y agradezco mucho a Juan que haya contado conmigo. ¿En qué consiste este proyecto Reguemos Chile? Quiero decirles primero ubicámonos en el contexto mundial para que veamos a qué podemos aspirar. Hoy día la población del mundo son 7.000 millones de habitantes de los cuales 3.600 millones de habitantes consumen alimentos que nosotros podemos producir. En el año 2050 se estima que vamos a ser casi 10.000 millones de habitantes de los cuales 7.000 van a consumir alimentos 80% de los cuales están en el hemisferio norte. Chile hoy día tiene firmado 25 acuerdos comerciales estamos vendiendo a 64 economías respecto de esos acuerdos comerciales nosotros le vendemos al 86% del PIB del mundo y estamos abasteciendo alimentos al 64% de la población o sea claramente Chile tiene una capacidad y una posibilidad de crecer en el mundo de los alimentos enorme. Por otro lado sabemos que el superciclo del cobre se terminó. Si nosotros usamos las estadísticas actuales con el sistema actual de crecimiento nosotros veremos que Chile en el año 2030 la agricultura y el cobre van a estar exportando la misma cantidad o sea que en el 2030 podremos decir que el sueldo de Chile es compartido entre la agricultura y la minería eso si no hacemos nada. ¿Cuál es la propuesta que tiene Reguemos Chile? Veamos la manera de regar a través de una carretera hídrica 360.000 hectáreas en el norte 270.000 hectáreas en la zona sur en la zona centro perdón y 310.000 hectáreas en la zona sur aprovechemos de aumentar la capacidad de consumo de las ciudades aprovechemos la inversión ya realizada en embalses y tranques que no se llenan ¿cómo? Hagamos una carretera que tome aguas en la zona sur y la lleve a la zona norte y a la zona centro perdón y a la zona norte a través de un sistema gravitacional construyamos canales de tal manera de tomar aguas del sur y llevarlas al norte en una mirada muy rápida tengo que decirles que el primer tramo puede ser Bío Bío Higgins el segundo tramo puede ser Maule región metropolitana el tercer tramo puede ser la región de O'Higgins al embalse Corrale el cuarto tramo puede ser del embalse Corrale al embalse Puclaro y por último el quinto tramo puede ser del embalse Puclaro a Copiapo ¿cuáles son los beneficios que para nosotros va a representar eso? si somos capaces de construir dicha carretera hídrica en 20 años más vamos a estar normalmente estaríamos vendiendo 35 mil millones de dólares los que podríamos aumentar a 65 mil millones de dólares podríamos generar un millón de nuevos empleos si los agricultores quieren invertir en las plantaciones que tienen hoy en mente podríamos pensar entre 25 mil y 35 mil dólares por hectárea adicionales de inversión privada podríamos llegar a generar mil millones de dólares en régimen por solo agricultura nueva en impuestos para el fisco podríamos llegar a subir un 3% del producto interno bruto podríamos darle agua a las mineras podríamos dar agua a la agricultura podríamos darle agua a las ciudades podríamos recargar napas y acuíferos a toda la tierra desértica le podríamos dar un valor adicional podríamos pensar incluso en generar electricidad a través de esta carretera por la vía de los paneles solares esto no es una novedad en el mundo en el valle de San Joaquín en Estados Unidos hoy se riegan 350 mil hectáreas gracias a un proyecto que tiene 1.300 kilómetros de canal nuestros vecinos los peruanos en el proyecto Olmos en Perú incorporaron 43 mil nueve hectáreas y en el proyecto Chavo y Moche tienen 117 mil hectáreas nuevas que están incorporando y están reforzando 70 mil actuales los portugueses tienen 120 mil hectáreas gracias al proyecto Alqueba y los Libios algo parecido en definitiva una alianza público-privada donde podamos pensar en el Chile del futuro en el Chile de nuestros nietos no tiene por qué ser con inversión con inversión pública perfectamente puede ser una concesión como fueron las carreteras del expresidente Lago hoy día un orgullo nacional nos movemos de Vallenara a Puerto Montt en carretera a doble vía yo me pregunto ¿quién pensaría hoy día en movilizarse en Chile si no tuviéramos la doble vía? finalmente la lista de los fundadores está en la pantalla cualquiera de ustedes que quiera acercarse a nosotros con el mayor gusto vamos a recibir todas las ayudas los comentarios positivos al respecto solo dos solo dos apreciaciones finales al senador Quintana senador le tenemos una buena noticia hay 1200 kilómetros de canal que construir le tenemos pega a su retroexcavadora por último a la presidenta Bachelet con mucho cariño y respeto presidenta de usted depende que cada día pueda ser un día mejor muchas gracias muy bien agradecemos la completa exposición de Enrique Campino que sin duda es una historia que resulta un ejemplo a seguir pero tal como nos ha dicho son necesarios nuevas abonos para seguir sembrando Enrique el tercer y último caso de éxito que hemos querido